Bienvenidos, señores estudiantes, al Sistema de Investigaciones de la Universidad del Quindío. Queremos enviarles un caluroso abrazo e invitarlos a que hagan parte del Sistema de Semillero de Investigación. El Sistema de Semillero de Investigación de la Universidad tiene tres fases. La fase de formación, la fase de consolidación y la fase de ejecución. En la fase de formación, los estudiantes interaccionan con un tutor para aprender los conceptos teóricos sobre lo que es la investigación y el Sistema de Investigación en la Universidad del Quindío. En la fase de consolidación, ustedes, señores estudiantes, guiados también por un tutor que hace parte de los grupos de investigación de la universidad, realizan, presentan un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación tiene que cumplir con todas las etapas de autoevaluación, heteroevaluación y evaluación externa. Y una vez cumplida con estas etapas, es aprobado por la Vicerrectoría de Investigaciones y se les financia. En la etapa de ejecución, entonces, el proyecto así evaluado y aprobado podrá ejecutar los recursos que le fueron asignados y al final usted, señor estudiante, participante de este semillero, tendrá un producto de investigación que será su proyecto ejecutado, un artículo científico o alguna otra forma de productos de investigación. Los beneficios que usted adquiere como estudiante de los semilleros una vez terminadas sus tres semestres de semillero son los siguientes. Primero, podrá homologar las asignaturas de investigación institucional o las asignaturas que su consejo curricular considere que son homologables con los tres tipos de semilleros. Segundo, usted podrá participar como auxiliar de investigación en el sistema de investigaciones en un proyecto de algún grupo y podrá recibir un estímulo económico correspondiente. Tercero, usted se podrá vincular como investigador de la Universidad del Quindío, como joven investigador de la Universidad del Quindío para realizar un trabajo de grado o simplemente para un proceso de aprendizaje. Y finalmente, el grupo que lo acompaña en este proceso de formación podrá presentarlo como joven investigador de colciencias una vez se gradúe y la Universidad de Colciencias le aportará unos recursos económicos correspondientes a un salario de profesional por un año y hasta por dos años. De tal manera que los beneficios son muchos, además de todo el aprendizaje y las certificaciones que puede recibir por haberse vinculado al semillero de investigación de la Universidad del Quindío. Esta es la oportunidad de vida que ustedes deberían aprovechar. Gracias y bienvenida.